Desde 1996 Cristina Pineda y Ricardo Kovalin unieron sus talentos y pasión por la moda para crear Pineda Kovalin, la firma mexicana que se ha convertido en un referente en el sector del diseño latinoamericano, porque ha aportado al mundo una mirada atenta y creativa de lujo, además de dar a conocer la riqueza natural que existe en México y otras naciones del continente, a través de diseños que narran historias de identidad y pertenencia. Sus productos más que una propuesta de moda son un significado mediante accesorios que imprimen un toque diferenciador, y único que hablan mediante el movimiento de la seda, la suave textura de la piel o el brillo de la plata que imprime el lujo y sofisticación. A inicios de septiembre la marca mexicana cumplió 22 años de historia, por eso el Sol de México platicó con Ricardo Kovalin acerca de donde nace la inspiración para diseñar cada prenda, un poco de la historia de la firma y de los próximos proyectos que tienen en puerta. Me siento muy contento, todo lo que hemos logrado se ha ido dando poco a poco, y Neda Kovalin tiene como objetivo crear objetos que tengan un significado, y que las personas lo porten con mucho orgullo mexicano, dijo el diseñador. Una de las principales características de la firma es que a través de sus diseños quieren difundir las tradiciones, y esencia de nuestro país y de Latinoamérica además de revalorar nuestras culturas que cada estado, pueblo, ciudad, le ofrece de manera natural. México es nuestra inspiración, es donde vivimos, donde nacimos, ese es el motivo de la marca, representar nuestro México desde diferentes puntos de vista, desde la fauna, tradiciones, la flora, las costumbres y elementos característicos de cada pueblo, ciudad o estados, explicó el creativo. Y precisamente nos adelantó que su próxima colección Primavera-Verano 19 que será presentada en el Mercedes-Benz Fashion Week México City que está por celebrarse la segunda semana de octubre, está inspirada en Chapultepec. La colección está inspirada en la Ciudad de México, nuestro punto clave es Chapultepec y lo mejor de todo, es que el desfile será en las famosas Puertas de los Leones, y para nosotros es un gran placer tener a la ciudad como cómplice de nuestro trabajo, reveló.Pineda Covalina hace una invitación a viajar por los caminos de un México y América Latina que mira el mundo moderno a través de los ojos de su historia. También, hace un merecido homenaje a los creadores anónimos de todos los tiempos que plasmanan la cosmogonía en los diseños que hoy en día, como símbolos, representan lo que somos. La insignia ha llevado sus creaciones a los cinco continentes a través de desfiles y performances culturales en varios países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana, España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Marruecos, Sudáfrica, India, Qatar, Japón, China, Indonesia y Australia. Y justamente durante la mena charla Ricardo nos dio la premisa de que en octubre van a inaugurar tienda en Italia, pienso que es una manera diferente de llegar a otros mercados y expandir el talento que existe en México. Seguimos siempre abiertos a nuevas oportunidades, porque de eso trata, experimentar y lograr cosas increíbles. En cuanto al tema de la evolución que ha tenido la industria creativa desde que inició la marca a la actualidad, su fundador opinó, definitivamente ha evolucionado muchísimo, éramos menos antes y ahora ha crecido la industria, pero siento que todavía falta mucho es una cadena entre muchas personas que trabajan en este medio, desde el que fabrica las telas hasta los productores y diseñadores, pero confío en que seguiremos avanzando mucho más. La moda para el creativo mexicano es una forma de expresar lo que pensamos, es un lenguaje para definir nuestra personalidad y darnos a conocer tal cual somos.